¡Ay, qué aburrimiento de tarde! ¿Qué podré hacer hoy? ¿Qué puede haber por aquí? Ah, vale, a ver... ¡Ah, ya sé! Pondré la tele, a ver qué echan. ¡Ay, no! Esta peli otra vez, pero si ya la he visto 800 veces. ¡Ay, a ver! No sé, buscaré algo en el ordenador. ¿Eh? ¡Ah, no funciona, es verdad! Está actualizando todos los programas. Ah, vale, está bien. ¿Qué podré hacer? ¡Ah, ya sé! Voy a llamar al Capitán Turbot. A lo mejor puede quedar y podemos hacer algo. Sí, genial. ¿Hola? ¿Eh, Capitán Turbot? Sí, soy Raider. ¿Te apetece hacer algo hoy? Genial. Vale, ¿te espero en casa? Vale, estupendo, hasta ahora. Ah, genial. Pues ya tengo plan. Ya sé lo que vamos a hacer. ¡Vamos a ver una peli! Genial, la que yo quiera, que esta vez me toca a mí. Ah, hola, Capitán Turbot, ya has llegado. Creo que ya sé qué vamos a hacer. Ah, sí. Hola, Raider, pues... La verdad es que no he pensado nada. ¿Qué has pensado tú? Pues he pensado una peli, porque además el último día elegiste tú, así que esta vez me toca a mí. Ah, vale, está bien, tienes razón. Vale, pues venga, vamos a ponerla. Ah, genial. Pues a ver, voy a esperar a que el ordenador termine de actualizarse y después ya la podemos poner. Ah, vale. Oye, ¿y mientras esperamos? ¿Te parece si avisamos a Miguel? ¿A Miguel? Ah, bueno, vale, sí. Hace mucho que no lo veo. Claro, pues no sé. Si quieres lo llamamos. Genial, a lo mejor se quiere apuntar. A ver, creo que tenía su número. Ah, sí, aquí está. Hola, Miguel. Sí, soy Raider, estoy con Capitán Turbot. Sí. Ah, es que estábamos pensando en ver una película. Y no sé, hemos decidido llamarte por si te apetecía verla. ¿Quieres venir? ¿Sí? ¿De verdad? Oye, ha dicho que sí. Ah, genial. Pues todavía no sabemos qué película, pero bueno, tú ven y luego decidimos. Aunque creo que va a decidir Raider. Sí, hoy le toca a él. Bueno, no te preocupes. Sí, sí, eso, no te preocupes. Tú ven y ya la ponemos ahora. Genial, te esperamos. Hasta luego, Miguel. Ah, vale, pues ya somos más. Claro, perfecto. Pues así ya podemos aprovechar y después cenamos algo por ahí. Ah, qué gran idea. Sí, porque a mí me empieza a entrar el hambre ahora. Vale, vale, pues aguanta un poco, que hasta la cena aún queda un buen rato. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ah, espera, vete eligiendo la peli. O sea, vete poniendo la que yo te he dicho. Y ahora vengo, que creo que ya ha llegado Miguel. Sí, vale, ya la estoy buscando. Perfecto, pero no me hagas la trampa, ¿eh? No, voy a poner la tuya. Vale, genial, ahora vuelvo. Ey, hola, chicos, ¿estáis ahí? Sí, sí, hola, ya he escuchado el timbre. ¿Qué tal estás, Miguel? Ah, pues muy bien, ¿y tú? Ah, pues genial también. Estábamos justo ahora buscando la película. Así que venga, pasa. Vale, vale, venga, vamos a verla. Ey, ¿qué tal, Capitnaturbot? Ah, hola, Miguel. Pues muy bien, aquí buscando la película. Pero ya la tengo, así que venga, venga, sentaos, que va a empezar. Sí, ya vamos. Qué ansias tienes, ¿eh? Sí, sí, venga, ¿cuál vamos a ver? Pues ahora lo ves. Vale, a ver. Ey, no, ¿en serio? ¿Queréis ver esta de dinosaurios? Oh, es malísima, no me gusta nada. ¿Qué, de verdad? Pero si es mi película favorita, por eso la he puesto. Sí, bueno, no sé. A ver, Miguel, a lo mejor no es tan mala. Que sí, que sí, ya lo veréis. Ah, mirad, ¿veis? ¿Habéis visto eso? Ay, qué mal hecha está. Ey, oye, ya basta, ¿vale? Es mi película favorita, deja de criticarla. Ey, pero no te enfades, Raider. Si es mala, es mala. Y bueno, a lo mejor es que tienes un gusto horrible para las películas. Ey, ¿pero qué has dicho? Oye, que te hemos invitado para ver una peli y cenar algo los tres. Pero si te vas a poner así, yo no quiero que estés aquí. Ah, no. Bueno, pues no te preocupes, que me voy ahora mismo. Sí, va a ser lo mejor. Venga, lárgate ya de aquí. No quiero volver a verte en mi casa. Oh, no, tranquilo. Con estas películas no me volverás a ver. Ja, ja. Pero, Raider, ¿qué has hecho? Lo siento, Capitán Turbot, pero... ¿Tú lo has visto? ¿A santo de qué viene eso? Oye, no lo sé, pero tú tampoco deberías haber luchado. Ah, no, ¿y qué hago? ¿Quedarme aquí como si fuéramos superamigos? No, la verdad es que no me apetece. Vale, vale, tienes razón. No ha hecho bien, pero tú tampoco. Ay, vale, está bien. Pues no sé, ¿qué quieres hacer? Lo siento a mí, ya se me han quitado las ganas. Nos vemos mañana si quieres, ¿vale? Lo siento, Raider, yo me voy. Pero Capitán Turbot. Ay, oh, no, pero ¿por qué? Ay, vaya dos. ¿La habré liado yo? ¿Lo habré hecho mal yo, de verdad? Yo creo que no. Bueno, no sé. Mañana llamaré a Capitán Turbot y le preguntaré si está mejor. Ay, y ahora Raider pregunta. ¿De qué era la película que habíamos puesto? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Oh, no, seguimos sin tele, es verdad. Ay, no me acordaba. Todavía no me han llamado para ir a recogerla. Ay, espero que no tarden mucho. Quiero ver la tele. Ah, ¿qué puedo hacer? Ah, ya sé, puedo hacer yo mi propia película. Claro, así no tengo que ver ninguna en la tele. Genial, seguro que Capitán Turbot quiere animarse. Sí, siempre le gustan estas cosas, seguro que me ayuda. Ey, Capitán Turbot, hola, soy Raider. Sí, es que he pensado en hacer una película. ¿Qué te parece? Yo tengo la cámara, pero necesito ayuda con todo lo de antes. ¿Me puedes ayudar? Sí, genial, pues te espero aquí. Vale, hasta ahora. Genial, sabía que se apuntaría. Sí, va a ser una película estupenda, porque siempre tiene unas ideas geniales. Me va a ayudar un montón. Voy a buscar la cámara. Hola, Raider, ya estoy aquí. Raider, ¿dónde estás? Ey, Capitán Turbot, he ido por la cámara. Mira, ya la tengo. Ah, vale, genial. Pues vale, ¿por dónde empezamos? Pues mira, he pensado que podemos grabar aquí. Venga, acompáñame. Vale, voy, voy. ¿Ves? Este sitio es genial y no tenemos muchas cosas y es grande. Vale, pero ¿qué vamos a grabar? Pues no lo sé, pero el sitio está bien. Sí, claro, pero antes hay que hacer un guión. ¿Un guión? ¿Y cómo es eso? Pues un guión es donde vas a escribir todo lo que los personajes quieres que digan y más cosas, todo lo que va pasando. Ah, vale. ¿Y cómo lo podemos escribir? No sé. A ver, por ejemplo, el personaje 1. Hola, ¿qué tal? Sí, es algo así, pero hay que escribirlo un poco mejor. Y bueno, no sé, si quieres lo hacemos ahora. Sí, vale, vale. Venga, vamos a hacerlo. Voy a dejar la cámara aquí. Ya está. Venga, vamos a hacer el guión. Venga, vamos, vamos. Vale, a ver, ya estoy encendiendo el ordenador. Venga, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por saber qué personajes quieres que entren en la película, digo. Ah, vale, vale. Eso es fácil. Te lo voy contando. A ver. Vale, creo que ya estamos terminando. Sí, yo creo que también. Llevamos unas cuantas horas. Sí, genial. Ah, vale, te voy a leer las últimas frases. A ver, espera un momento. Oh, no puedo más, Capitán Turbot. Ay, no, dime que ya hemos acabado, por favor. Vale, vale, a ver, espera. Lo estoy revisando. Ay, espero que esté todo bien. No puedo aguantar un minuto más con esto. Tranquilo, tranquilo. A ver. Vale, sí, hemos terminado. Está todo bien. Sí, ¿eh? ¿En serio? Oh, qué bien, qué alegría. ¿Ya podemos empezar a grabar? Sí, claro, ya podemos. Genial. Vale, ¿y a quién llamamos? ¿A Chase? Bueno, vale, pero ¿sabes si actúa bien? Sí, seguro que sí. ¿Pero lo sabes o no lo sabes? Pues la verdad es que no lo sé. Pero seguro que lo hace genial. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor deberíamos hacer un casting. ¿Un casting? Pero no es tan profesional. Ja, ja. ¿Y a quién se lo vamos a hacer? Nadie querría venir. Bueno, a ver, un casting entre nuestros amigos. Pues los de la patrulla. Ah, bueno, no sé. Mmm, yo he pensado en Chase directamente. Vale, vale, pues vamos a empezar con Chase. Y si no lo hace bien, podemos llamar a otro. Vale, genial. Hola, Chase. Sí, soy yo, Ryder. Ah, es que estamos grabando una película. Sí, Capitán Terbott y yo. ¿Quieres venir? Sí, serías el actor. Genial. Vale, pues ven ahora. Chao, ja. Vale, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Sí, ha dicho que sí. Ah, vale, genial. Pues vamos a probar qué tal lo hace. Genial, vale, sí. Eh, chicos, ya estoy aquí. Ah, Chase, genial. Pues venga, vamos a grabar. Vale, ya tengo el guión listo. Sí, vale, yo voy a colocar la cámara. Genial. A ver, sí, puede ser por aquí. ¿Sí, te parece bien? Sí, sí, yo he pensado más para este lado. Genial, pues ya está. Oye, Chase, ¿te puedes poner aquí delante? Sí, claro. Vale, ya estoy. Genial. Vale, pues esto ya está listo. Genial. Vale, pues Chase, aquí tienes el guión. ¿Cómo que guión? ¿Para qué? Eh, je. ¿No sabes para qué es un guión? Un guión es para que te aprendas las frases que tienes que decir. ¿Qué? ¿Cómo que frases? No te pongas así, Ryder. Ay, pero ¿y ahora qué hacemos? Eh, a ver, mira, Chase. Este es el guión. Verás que no son muchas frases. Es muy fácil. De verdad, míralo. A ver, déjamelo ver. Oh, pero eso es mucho, Ryder. Son muchas hojas. Yo no me puedo aprender todo eso. No me entra en la cabeza. Pero, ¿en serio? ¿Lo estás diciendo en serio, Chase? Vale, chicos, tranquilos. Sabíamos que esto podía pasar. ¿Podemos llamar a Marshall? Sí, claro. A Marshall seguro que le encanta. Ah, está bien. Vale, pues llamaré a Marshall. Sí, lo siento, chicos. No pasa nada. No, tranquilo, Chase. Y ahora Ryder pregunta. Ya que Chase no quiere actuar, ¿a quién vamos a llamar ahora? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Quieres ver más vídeos de parque de juguetes? Solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no te quieres perder ni uno solo, solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte.